Dime bella mascarita del antifaz azul Dime como te llama flor si te carnaval Bailando el taquirari te pueda conocer Y bien apretadito formemos un querer Ven a mi en carnaval para gozar mejor Bailarás, cantarás copritas del amor Pasado el carnaval yo seré tu querer Y después ya verás tu serás mi mujer Bailemos juntos mi negra Gocemos del carnaval Que ya después solo queda Este mi viejo cantar Bailemos juntos mi negra Gocemos del carnaval Que ya después solo queda Este mi viejo cantar La tortita que me diste fue de vida y se quedó El amor que me tuviste fue poquito y se acabó Dime bella mascarita del antifaz azul Dime como te llama flor si te carnaval Bailando el taquirari te pueda conocer Y bien apretadito formemos un querer Ven a mi en carnaval para gozar mejor Bailarás, cantarás copritas del amor Bailarás, cantarás copritas del amor Pasado el carnaval yo seré tu querer Y después ya verás tu serás mi mujer Y después ya verás tu serás mi mujer Bailemos juntos mi negra Gocemos del carnaval Que ya después solo queda Este mi viejo cantar Oh mamá, oh mamá, oh mamá Hasta el año carnaval Oh mamá, oh mamá Hasta el año, hasta el año carnaval La tortita que me diste fue de vida y se quedó El amor que me tuviste fue poquito y se acabó El amor que me diste fue de vida y se acabó La tortita que me diste fue de vida y se quedó